Bueno, primero que todo, muy pero muy buenas, estimados amigos, a toda la gente linda, a casi los 70.000 seguidores que en este momento nos siguen en las redes sociales, a toda mi gente linda, ¿verdad?, de mi plataforma. Yo quisiera, de una manera muy respetuosa, amigas, amigos, poder expresarme de la siguiente manera y hablar de una manera muy objetiva. Entonces, yo quiero que todos ustedes, mis queridos amigos, que me conocen, a toda la gente linda que sabe quién es Richard Araya y que de una u otra manera me conocen, yo voy a presentar lo siguiente, amigos, si ustedes ven esta página que se llama Plataforma Crítica CR, sacó un anuncio mío, un anuncio donde utilizan mi video, utilizan mi imagen personal, que yo, de una u otra manera, soy un costarricense normal, no me creo y no me considero figura pública de ninguna especie. Tengo mis programas, sí, claro que sí los tengo, de política y algo más, donde voy a tener un montón de programas muy lindos que yo les invito para que ustedes los vean con tiempo. Entonces, hay una situación que si lo vemos, muchos me dicen, Richard, no haga caso, no le dé bola, no se preocupe, pero ya ellos están metiéndose en mi vida. Yo hoy conversé con el dueño de esta página, le hice saber mi posición, le envié un mensaje a su página y le dije que por qué hacía lo que hace. Y ellos lo que hacen ahí es tirar simplemente una opinión personal que no le veo nada malo, está en el derecho de poder expresarse, ¿verdad? Cada quien puede expresarse. Repito, yo no soy ninguna figura pública, yo simplemente estoy haciendo un trabajo que me siento orgulloso de lo que hago porque estoy ayudando a la labor de algo que me gusta y es un derecho personal, ¿no? Un derecho constitucional, el libre derecho de expresarnos, ¿verdad? Como quiera uno. Pero cuando ya viene la falta de respeto, cuando ya viene, digamos, una crítica que no es objetiva, que no es constructiva y más bien es una crítica destructiva, amigos, ustedes me podrán poner aquí en los comentarios, Richard, está bien, no les haga caso. Yo creo que tal vez lo que andan buscando es un poquito de fama, de levantar más a sus seguidores, por ahí vemos que tiene una buena audiencia, 34 mil seguidores y dice que 31 mil personas le dieron me gusta, bueno, yo tengo más, yo tengo 70 mil personas y todos ven mis videos van, incluso no estoy jugando de vivo, muchachos, ustedes ven que mis videos llegan a más de 117 mil personas, incluso en mi plataforma hay videos que han llegado a casi 2 millones de vistas, pueden irlo a ver ahí abajo, señores, que no es mentira, es cierto, es una realidad, porque mis videos sí se viralizan y se viralizan de una manera objetiva porque es bueno, ustedes deben ver los comentarios, son muy buenos. Habrá, pues, críticos que realmente sí hay que ponerse uno a analizarlos, señores, y como dicen, cuando uno piensa objetivamente, las cosas son para bien, pero no para destruir, señores, vean, estas páginas que destruyen a don Rodrigo Chávez, que hablan mal del Ejecutivo, que hablan mal de la labor que está haciendo, señores, eso es una crítica ya de destrucción, porque si usted ven a los que están criticando ahí fuertemente, es por destrucción, no es por críticas que apoyen realmente a las cosas de un país. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, este gobierno está trabajando bien, que ustedes, por razones de colores políticos, banderitas, incluso metiendo a algunos diputados, ¿verdad?, que están ahí con sus banderitas en su curul, en sus lugares de trabajo, promoviendo partidos políticos, yo eso sí lo veo malo, señores. Pero una situación como esta, donde un presidente que quiere luchar y que quiere sacar adelante este país, de la brutal situación destructiva, de cómo nos lo han dejado, porque Costa Rica la han dejado bien mal, gobiernos anteriores, no me vengan a mí a decir ahora que esto es una tarea fácil y que ahora todos los problemas son del Ejecutivo. No, señor, eso sí, yo literal no. Y dentro de lo personal, dentro de la destrucción que me quiere hacer el dueño de esta página, y ya le escribí ahí, ya le dije yo que está bien, si no les gusta mi música, si ustedes ven que lo que yo estoy haciendo es malo, pues adelante, pero está dentro de mi derecho. Entonces, ahí algunos usuarios dicen que yo canto feo, está bien, hay que ser legal. ¿Acaso hay música que yo escucho que a mí me gusta? Simplemente no la oigo, señores. Ahora, el que yo le cante a un ministro, el que yo le cante a cualquier otra persona de esta vida, porque ahí dicen que es serenata. Y los invito, amigos, para que vayan a ver ese anuncio. El que tenga chance en Facebook, ahí están ellos. Le va a viralizar más todavía, porque mis videos llegan a más vistas. Quizás el dueño de esta página tenga más necesidad que yo, no lo sé, señores. Pero sí voy a decir mis cosas y no me voy a quedar callado. Ustedes sigan criticando, sigan ofendiendo, pero critiquen objetivamente. Porque yo no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta. Yo no voy a dejar de tocar mi guitarra o de cantarle a la vida, porque es algo que entonces usted me va a silenciar. Ya ni eso puedo hacer entonces, porque a usted le molesta. Vea, costarizense, yo le digo una cosa. ¿Hasta dónde va a llegar el ataque? ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de personas, Dios mío? Que yo no sé, literal, cada día viven peor. Cada día con sus noticias falsas, atacando al Ejecutivo, atacando todo lo que don Rodrigo Chávez está haciendo. Entonces, para ustedes todo está mal hecho. Y entonces, a los seguidores se empiezan a atacarlos y atacan todo lo bueno que uno hace. Porque al final, repito, y nuevamente se los digo con esto, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, señores. Si a ustedes no les gusta lo que yo hago, no me vean. Entonces, señores, no lo hagan. No utilicen mi contenido. Entonces, es muy fácil, se cambia nada más. Y ustedes pasan la página. Por ahí que canto feo, por ahí que ni siquiera sé tocar el instrumento de la guitarra. Pues, eso no son críticas, señores. Eso es, vamos a ver, algo muy destructivo. Porque si bien es el caso, lo que yo hago, a mí me gusta. Yo me siento bien. Si a usted no le gustó mi música, pues adelante. Pero no se ponga aquí a criticar a personas que estamos haciendo las cosas con objetividad. Porque cuando en la historia de Costa Rica, como se lo pregunté, y ahí tengo las pruebas porque le tomé unas fotitos, ¿verdad? Muy, muy importante a sus comentarios. Dios, dígame usted, por ejemplo, en qué estoy pecando yo. Y por ahí leí un comentario donde decía, de, vamos a ver, de la gastadera de tiempo, los recursos. ¿Cuántos millones nos han robado a nosotros con todos esos escándalos vulgares y asquerosos, señores? Por ejemplo, vean ustedes este caso de la fundación, señores. Ahí nadie habló. O el montón de casos que pasaron en el pasado. El cementazo, llámele H. Solís, llámele todas las vulgaridades que hicieron y deshicieron de este país. Eso sí es de alarmarse, señor. No porque yo cante feo. Eso no tiene nada que ver, señores. Entonces, están aprovechando este servidor para poder crecer. Porque resulta que no hay ni cómo sacar algo para llamar la atención, señores. Por ahí dicen que yo recibo apoyo del gobierno y no sé qué. Señores, ¿en qué momento? Y como se lo deja el crítico que me tiró durísimo ahí. Que él apuesta, dice, que la gente esta del gobierno a mí me apoya. A mí con algún tipo de recursos. Por eso saben que, señores, no pierdan tiempo. Si ustedes vivieran como yo vivo, no se ponen ustedes a hablar tanto chayote y a tiramen así tan a lo vulgar. Entonces, ahora aguanten porque yo les voy a decir que la plataforma crítica CR les está mintiendo, señores. Porque están tirando cosas ahí, aprovechándose de una simple y sencilla persona, un ciudadano normal. Costa Rica, ve hasta donde llega esta gente. Vaya usted si puede, amigo, deje un comentario ahí. Bendiciones, saludos. Dios me los bendiga a todos. Costa Rica, los quiero mucho.